Hola amigos de Youtube, paso por acá a dejarles el avance del capítulo 1069 de Verdades Ocultas. El Dr. Valencia le dice a Tomás que se irán a la casa, él se sonríe, le dice sí, pues Julieta tiene todo preparado para recibirlo. Pero ahí es donde a Tomás no le gusta y se queda de una sola pieza, no dice nada. ¿Por qué será? La policía tiene un cuadro de Catalina con una bala en la frente, le pregunta a Olga, ¿usted sabe qué significa eso? Ella se queda mirando. Por otro lado Mateo dice, mi mujer es la dueña de este pasaje. Ella necesita saber qué está pasando en su propiedad, a lo que Martina le dice, ella está muerta. Mateo como siempre se hace el que no sabe nada, Martina le dice, y la hija de Eliana la mató su hermano. Así que Mateo se cruza de manos y le dice, su hermano no lo puedo creer, ojalá todo se resuelva muy pronto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que ahora sí Martina hace sufrir a Mateo? De verdad que a pesar de tomarlo compadezco. ¿Y cómo hizo Martina para enterarse que a Catalina la mató Mateo? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les hubiera gustado. Regálame un like si te gustó el video. Bye bye, hasta la próxima ocasión. Un abrazo. Bien, en cuanto al capítulo anterior podemos decir que Mateo está guardando una cosa en una caja secreta. Y está tomando en su celular unas fotos que habían guardadas en una carpeta. Mateo está chateando con Gaspar y le pregunta que si no hay rastro de la plata que se llevó. Él le contesta no a la vista al menos. Gaspar le dice, entonces limpia todo y sal de ahí rápido. La maldad de estos dos tipos no tiene límite alguno. Javier está con Martina intentando armar un rompecabezas. Gaspar le dice a Mateo que hay que encontrar rápidamente ese cuaderno. A lo que Mateo le dice, ¿y dónde? En esa pieza no está. O por lo menos no a simple vista. Y así finalizamos este evento. Espero que les haya gustado. Regálame un like si así lo es. Gracias.